Aquí hacían los coleaderos, algunas carreras de caballos. En mayo es cuando se hace la fiestecita aquí. El día 15 de mayo. El que sea el dueño de este corralito, ahí tiene su zagatito. Yo pienso que este es tipo cuamil, ¿verdad? ¿Aquí cómo se llama esto? Nosotros le decimos que castillo. Castillo, ¿verdad? Castillo, sí. Bravo. Bravo, sí. Tóquelo. Se le hace esto. Oh, ahí es donde tiene la... Este viene siendo el camino. Aquí está como la canción Cuatro Caminos, ahí en mi vida. Porque teníamos ganas de comer algo de carnita de ardillo. Acá enfrente salían las piedras estas y de arriba... Téngale. Pues comía uno de todo. A veces hasta eran, digamos, frutas venenosas. Y ya andaba uno escupiéndolas, andaban haciendo a uno vomitar. Miren, aquí hubo el chatito, aquí desayunó. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues nosotros seguimos aquí en los soyates del municipio de Guanusco con esta gente bonita que nos ha invitado y agradecerles el hecho de que nos acompañen para que nos cuenten cómo era esta comunidad hace mucho tiempo, cuando este amigo que corresponde al nombre de... Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez. Este, nos platicaba, don Guillermo, que aquí en esta calle, que ahora ya es calle, había un corredero. Así es. Es donde, donde sean las coleaderas. Aquí. Aquí mero. Aquí está, nada más que ahora ya está fincaje. Sí, pues ya las cosas cambian con el tiempo. Bueno, yo muy pequeño, muy apenas me acuerdo cuando aquí hacían los coleaderos, algunas carreras de caballos, donde terminaban y aquí es donde ya se decía, aquí está el toril. Este. ¿Verdad? Entonces, ¿corrían de allá para acá o de aquí para allá? Sí, yo tenía entendido que de allá para acá. De allá para acá, allá estaban los toriles. Porque aquí estaba libre donde salían. Sí, este, entonces quiere decir, de algunas personas que se acuerde usted que, pues en aquel tiempo eran los coleadores. Bueno, yo todavía, mi papá, mi papá todavía le gustaba colear. Le gustaba colear. Sí, andar a caballo. Y de otras personas, de la luz, venían de la luz, venían de la luz, de la presa de los Cerna, donde ellos competían, hacían aquí sus... ¿Se divertían? Sí, se divertían. Hay un rato. Exacto. Este, con la música. Sí. En aquel tiempo, pues ya había tamborillas, ¿no? Sí, era de dos o tres personas nada más, la banda. Sí, el ruido. Pero les gustaba aún así. No, no, pues sí, pues hacían ruido y al calor del trago, pues se hacía bonita la banda. Me dice que este corral lo utilizaban también para hacer jaripeos. Aquí era el jaripeo, exactamente, los días festivos, día de fiesta, el 15 de mayo. En mayo es cuando se hace la fiestecita aquí. Aquí, el día 15 de mayo. En honor a San Isidro, ¿verdad? A San Isidro Labrador, sí. Sí, San Isidro. Aquí está el toril, donde, pues yo me acuerdo, nos subíamos a la cerca ya. Alrededor de la cerca. Y se lleva uno por delante. Pero aquí está, todavía está cerca, es la original todavía, y hasta allá, y ya de aquí, pues ya no existe, ¿verdad? Sí, ahora ya es un lote aquí. La puerta está donde está, y... Pues sí, todo cambia ya con los años, con el tiempo. Bueno, pues es que van creciendo los habitantes y luego, pues los lotes. Digamos, aquí si se hubiera hecho un lienzo en forma, pues sí se hubiera respetado, ¿verdad? Ahora no, ya vemos una macha ahí. ¿De quién es el lote ahorita aquí? Aquí le pertenece a un cuñado mío. A un cuñado suyo. Y sobrino también, bueno. Ahí está la remuda, la tráila. Ahí la trae. Bueno, pues este, pues ahí nos vamos caminando, nos vamos caminando porque vamos dispuestos a bajar a una barranca. Sí. Vamos a disfrutar de lo que es la naturaleza, este, aquí. ¿Dónde está? ¿Otro ojo de agua? Donde tienen otro ojo de agua. Así es. Y ahí viene un tubo. Esta es la red que distribuye hasta aquí, donde este habitante. Oh, esa ya es la red del rancho, por decir así. Aquí termina, miren. Aquí termina. Sí, ya donde. Allá cada quien agarra su chorrito. Si usted ve, a ver si se alcanza a ver el alfíber por allá. En el cerro aquel de allá, en la loma aquella. Derecho a la bodega. Derecho a la bodega. Ah, sí, por ahí se ve. Ahí está. Ahí. Ahí se bombea del ojo de agua que está, que se llama Los Nogales. Y se bombea este de aquí, el de la barranca. Se juntan y se bombea aquel alfíber y de aquel alfíber ya se viene por allá. Ya se viene por allá. Bueno, aquí vemos, este hombre ya cosechó. Sí. Ahí está, el que sea el dueño de este corralito, ahí tiene sus agatitos. Bueno, pues, al estilo de antes, ya casi. Yo pienso que este es tipo cuamil, ¿verdad? Así es. Aquí él lo siembra con talache. Y, pues, este año, debido a la escasez de la lluvia, no hubo cosecha en cuestión de maíz. Pero, déjeme decirle que aquí tiene, aquí veo, este es un tipo de zacate, ¿no? Este es, allá con nosotros le llamamos yonzo. El yonzo, ah, sí, exactamente. Este yonzo, este yonzo es, pues, es un tipo de pastura. Para forraje, sí. Para forraje, pero que no le llegue a un barbecho donde usted siembra. Porque lo acaba. Sí. Lo acaba. Sí. Este, mire, por ejemplo, aquí está esto. Esto fue un puño de zacate que trajeron de alguna parte, aquí lo aventaron. La semilla o algunas dos raíces. Y va regándose, ¿verdad? Aquella plantita que está allá en la orilla, si la escarbamos, es una raíz. Sí, así es. Este, es una raíz, y ahí va caminando, en cada, es una raíz que corre en cada codo hecha una mata. Así es. En cada codo hecha una mata. Nosotros allá tenemos muchos. Lo mismo, aquel de aquel lado, ¿verdad? Sí, sí, también. Nosotros tenemos allá muchos problemas con este, porque se adueña de la tierra. Aquí, ¿cómo se llama esto? Nosotros le decimos, ¿qué? Castillo. Castillo, ¿verdad? Castillo, sí. Bravo. Bravo, sí. Tóquelo. Toque la bolita esta para que vea. Inclusive jugamos, llegamos a jugar con esto, a darle así, a ver quién se atora. ¡Oh! Sí, esta las vimos allá en... La secamos así, le chupamos la miel, tiene miel. ¿Esto? Sí. Sáquele, puede, sáquele una y luego le chupa. A las espinitas. Es como esta pelleta, la flor, no sé cómo se le llame. Se le hace esto. Oh, ahí es donde tiene la... Ahorita, al parecer, no tiene mucha... No, pues es que hubo mucha sequedad. Mira, mire, aquí es donde se ve la miel. Y luego... Sí. Sí. Además, ya... Es un poco dulce, ¿eh? Yo creo que acabando de florear, sí. Sí. Y ahorita ya la... Ya la está tirando ya. Sí, ya. Y a lo mejor esto puede ser semilla, ¿no? Es semilla, exacto. Sí, así es. Esto puede ser. Ahí es donde viene ya la... Porque está muy... Le digo por qué, por lo regular, muchas plantas protegen muy bien la semilla. Ahí inclusive ya se va haciendo así. Sí, sí, ya, ya, aquí ya estos ya van a soltar las semillas, se caen y luego sueltan la... Ya está como, como dice uno, en peligro de extinción. A mí me gusta esta planta, pero mire, aquí hay mucho, mire. Pues sí, se da este... En tiempo de aguas. Pues sí, es que yo creo que lo que nos ha acabado es la escasez de las lluvias. Exacto, desafortunadamente. Hay muchas plantas que no resisten la sequedad. Sí. Y... Y sí. Si usted conoce la temachaca, ¿cómo no la va a conocer? Sí, hombre, no, hombre. Ahí está otro, mire. Este, este... Este que está acá atrás. Ahí están los temachacos, tan sabrosa y tan rica. Ahorita, créamelo, que casi es mejor comprar un kilo de carne que una bolsa de temachaca. Sabe lo mismo, ¿verdad? Pues valen igual. Sí. Sí, así es. Carísimo. Mucho, muy caro que se ha puesto. Y hay que tomar en cuenta el sacrificio que hace una persona para venir a juntar un puñito de temachaca. Sí. Este... Porque es un árbol, pues no se puede subir. No. No se puede subir. Allá hay una de dos. O acaba con el árbol o con mucho cuidado. Sí. Porque hay partes, gente inconsciente, que nos ponen a pensar que ese árbol frutea cada año. Sí, así es. Y si lo acaban, se acabó el producto, ya no va a haber. Este... Aquí está otro cuamil. Sí. Yo creo que aquí otra persona circuló ahí. Esto ya fue después. Ya conforme... Sí, sí avisaron al... Al comisariado, por decir así. Para que puedo hacerme de aquí, sí. Un lote. Sí, un lote, como lotes exactamente. Sí, es como un lote ahí. No, nadie lo necesitaba. Y pero, pues sirve para persuadar el burro ahí. Sí. Este viene siendo el camino. Aquí está como la canción Cuatro Caminos Hay en Mi Vida. Este... Platicábamos con algunas personas de la Hacienda de la Luz. Sí. Estos terrenos pertenecían a la hacienda aquella. Inclusive es el mismo ejido. Sí, es el mismo ejido. Me decía un señor que aquí en los Sollates eran donde eran las ordeñas. Sí, exactamente. Eran las ordeñas, donde venían a ordeñar los peones de allá, de la hacienda. De los hacendados, sí. ¿Cómo fue que se hizo comunidad aquí? Bueno, al principio porque, como usted dice, empezaron a venir a ordeñar, entonces les empezó a gustar a las personas que venían a ver terrenos mejores. Y otro motivo porque allá, las personas de allá ya se estaban agarrando sus propios terrenos sin darles permiso a otros. Entonces los otros ya quisieron venirse a alejarse para posesionarse. Y fue del modo que se fueron posesionando aquí. Desde mis abuelos, mis abuelitos, así empezaron. Se dividió en dos comunidades. Entonces ya se dividieron en dos. Aunque nunca se hizo el ese, como le diré, de tratar de dividirse, ¿no? No, sino que siempre se ha reconocido como el mismo ejime. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hasta la fecha, hasta el momento. Está dentro de los terrenos de la misma hacienda. Así es. Entonces, esta comunidad pertenece allá. Sí, así es. Y aquí, pues como ya volviendo a lo presente ahorita, este camino por donde vamos es donde bajábamos a llevar agua. Porque aquí veo que estaba empedrado. Sí, está medio acomodado. Sí, sí, sí. Donde los burros bajaban aquí, cargados, sea con los costales de ropa, donde venían las señoras a lavar. Venían a lavar. Sí. Y a llevar agua también. Aquí bajábamos y subíamos por este caminito. Ya últimamente se hizo aquella carretera, aquella brecha, porque se trajo la conducción de luz, la electricidad. Sí, pues ya se ve. ¿Verdad? Ya se ve, tenía que, necesaria, pues. Sí, exacto. Sí, pero aquí volvemos a lo mismo. Aquí vemos que están las piedras puestas, acomodadas. Sí. Trabajo de los habitantes de aquí para proporcionar la comodidad a todos. Sí, yo recuerdo, casi nunca se me olvida el camino. Todavía lo tengo muy presente, las subiditas y bajadas, las piedras que tenía que cubrirme y no resbalar. Sí. Sí, porque la vuelta era hasta allá. Esta es resbalosa, ¿eh? Sí. Y ya conforme íbamos haciendo así. ¿Aquí le tocó venir a carrear agua? Oh, sí, sí. Inclusive yo más pequeño, mi papá me venía, me decía, anda a cuidar a tu mamá. Pues no tanto cuidar, sino que le ayudara. A acompañarla. A acompañarla. Y yo ya mientras me divertía haciendo toritos de barro, mientras mi mamá lavaba, ya por parte de la tarde mi papá venía a por ella, en el burro, a subir los costales de ropa. Ayudarle a... Qué sacrificio hacían de ver a las mujeres. Sí, fíjense que, pues sí, ahorita en la actualidad también, pero ya las cosas cambiaron. Pues sí. Sí estaba hasta cierto punto medio confuso el camino. Solo que ya ahora se puso mucho bosque a los lados, pero estaba más descubierto. Y ahora pues... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que se va olvidando. Sí. Porque ya ahorita el que tiene en qué venir y todo, allá baja en su camioneta. Sí. Aunque tenga problemas para subir. Por ejemplo, aquí era el camino antes. Sí. Ya le recortaron. Aquí se le... Y es la causa que se va emboscando. Aquí este palo ya avanzó desde allá hasta acá. Ah, allá ve el camino. Ya estorba. Este palo es de... Se le llama higuerilla. Mmm. Este tipo de árbol de planta. ¿Qué tal de... Aquí por estas laderas se dan las víboras también? Aquí regularmente no. Aquí por aquí no. No. Es otro tipo de... Como culebras. Sí, sí. Pero eso no son igual de peligrosas. No, no. Y no tanto. No tanto. Pues hasta eso ya casi se acabaron. Pues sí, la verdad. Ha cambiado tanto esto que... No, pues aquí está bonito. Antes estaba más limpio. Aquí nosotros de allá arriba, de donde empezamos a bajar, veníamos como deporte y a la vez porque teníamos ganas de comer algo de carnita de ardillo. Ah, ja, ja. Acá enfrente salían en las piedras estas y de allá arriba. Téngale. Ya nada más veníamos. Anda por él, ¿verdad? Bueno, oiga, ahí por el rancho no haya... Ardillas. Dentro de las casas, ¿ya? Sí, sí. Hay todavía las cercas más. Sí, más que donde se pueden... Sí, más dobles. Inclusive ahí conmigo, soy enemigo de ellos porque van y comen el alimento de las gallinas. Van y se lo roban. Entonces ya a veces le echo vueltas, los corro. Pero no... No los mato, no, pero sí. Este... Y son... Abundan muchísimo. Yo allí conmigo en su casa cuando guste. Gracias. No, no, tengo un criadero. Pero enorme. Pero también el día que tenemos ganas de carnita de... No más en menos de media hora. Son sabrosos. Son tres, cuatro. Y doraditos. Un molcajetito de chile y pues ya. No sé si conozco este árbol. Este. Ya si no, ahora se conoce de todo. No, pues este... Lo que pasa es que los nombres de los árboles, como los caballos, los colores y todo, son regionales. No sé cómo se llama este. Este es el nombrado estribero. El palo de estribo. Estribo, de estribero. Sí. Da una frutita que pues nosotros también nos la comíamos. Esperábamos que se pusiera poquito más dura y... Sí, este es el... Este es el estribero. El estribero. Pero da fruta, ¿verdad? Sí, da una fruta poco anaranjada. Aquí hubo fiesta, mire. Ah, que sí, ¿no? Mire. El coyote. Aquí hubo el chatito, aquí desayunó. Este... Aquí hizo su banquete. Y sabe que yo venía viendo... Acá están las frutitas. Aquí tiene... Este es el mismo árbol, ¿verdad? Este es estribero, mire. Aquí, pero está verde la fruta todavía. Sí, todavía apenas está... Allá... Mire, aquí están. Ahí donde quiere pintar uno, mire. Entonces, quiere decir que por aquello de últimos de abril, puede que esté ya en... Puede que ya esté, abril, mayo, están buenos ya. Y es que le voy a decir, la niñez de los otros... Tiene un huesito adentro, tiene una... Es nada más, el huesito se tira. Este... La niñez de los otros en el campo... Sí. Pues comía uno de todo. A veces hasta eran, digamos, frutas venenosas y ya anda uno escupiéndolas, andaban haciendo a uno vomitar. Esta no es... Porque no andes comiendo eso. Esta no es venenosa, pero sí para el estómago se lo suelta muy fácil, ¿eh? Así es. No, pues está buena esa. Sí, 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 se pasa. Sí, se le... Este... No, pues aquí el... Ahorita está bonito, pues en las aguas. No, está muy bonito aquí. Este... Tiene que estar muy bonito. Aquí es donde nos protegemos un ratito descansando. Aquí. En la sombra mientras... Para subir. Fíjese que es muy bonito que ustedes aquí nacieron, aquí se criaron y aquí están todavía. Aunque tienen la facilidad de ir a Estados Unidos y todo. Sí, gracias a Dios. De todos modos regresan. No, no, no perdemos todo esto. No. Mezquites, miren, mezquites acá en esta barranca. Fíjese, ese era lo que estaba viendo yo porque normalmente pues es otro tipo de palo. El terreno, el cacaiste que usted dice, cacaiste para... El cacaiste, sí, guapaiste le llaman a uno, le llaman a ella. Aquí ya es un potrero, ¿no? Sí, otra propiedad ya. Otro... Alguien ya... Este... Porque aquí no hay animales. No, hay aquí... Se ve muy limpio. El zacatito todavía no está... No está trillado. No está trillado. No, pues aquí hay mucha vegetación. Mucho. Mucha, mucha. Este... Este... ¿Cómo se llama? Palo blanco. Este. Este es el mentado palo blanco. Nosotros allá le llamamos garabato. Ah. Déjeme decirle. Ajá. Si se fija allá en la mera punta, tiene cuatro... Sí. Entonces nosotros lo dejamos que amacicen, lo cortamos y queda así. Sí, queda como una... Y lo cuelga usted en el techo, lo cuelga en una bodega, lo cuelga donde quiera. Y para guardar... Yo tengo... Tengo este... Algunos. Mi papá sí le decía, me acuerdo. Sí. Garabato. Ese es garabato. Era... Ese... Se hace... Pues ese tipo de... Es como ganchos. Tipo ganchos. Y es macizo, ¿eh? También aquí se da... Se da una planta como enredador. Ajá. Eh... Que se le llama hiedra. ¡Oh! ¡Oh, sí! Esa es muy... Usted la conoce que... Más no sé cuál es aquí entre... Este... Brava, ¿no? Brava, sí. Mire, aquí hay agua. Sí. Allá, casi aquí está allá abajo el... Eh... Sí, pero... ¿De dónde está? Es agua de dónde. Sí, hay rastro de que sacó agüita el arroyo y sería ahora en las lluvias de... Ah, sí. Pero permanece todavía. No se ha evaporado. Este nosotros se le llamamos el arroyo zarco. Viene desde allá, desde la comunidad. Viene, viene, viene. Y aquí descarga. Y aquí descarga. Arroyo zarco porque siempre trae un agua azul. Muy bonita. Sí, limpia. Es otro... Como aquel es un arroyo y este es otro arroyo. Y... Y esa agua se ve limpia, fíjese. La está manteniendo. Tiene que tener. Es que la peña es canterosa. Sí. Y... Y ahí está todavía. Ahí está todavía. Este camino ya se le hizo después. ¿Este? Porque era acá abajo, así era más corto. O entraba. Ahí entraba. Y este ya fue con los años, ya se le hizo. Sí, pues aquí tiene que... Aquí está el árbol de margarita. Margarita. La margarita que... Sí. Este... La jarilla. La jarilla. Que... Ay, híjole, allá con nosotros, ¿no? Allá hay montes, así como hay. Hay montes. Sí, ahí se ve mucho garambullo. Ahí, ¿qué está? Garambullo, pitayos. Pues es lo que... Lo que se da, ¿verdad? Aquí en... Bueno, pues yo les cuento esto de lo que yo me acuerdo, de lo que hay, ¿verdad? Sí. De lo que vivimos aquí. Yo aquí me la pasaba también. O sea, que vinieramos al agua, o sea, que viniera a acompañar a mi madrecita. Sí. ¿Verdad? Pues es que era parte de diario, porque, pues de no ser la escuela, cuidar los becerros, este... y ya recurrir donde había agua, por una cosa o por otra, o vas a traer un viaje, vas a acompañar... a alguien. Sí, así es. No, pero aquí ya se construyó una obra diferente, y ya se ve... Algo más. Antes aquí era, pero... No sé si esté tapado allá abajo. Ey. Por más seguro es este. Este árbol... ¿Cómo se le llama? Este es el nogal. El nogal, ¿verdad? Nogal. Nogal del cerro. Peligro de extensión, la verdad. No, sí. Bonitos árboles. Créame lo que sí. Sí. Ya... Casi es raro lugares que haya este árbol. La verdad, sí. Allá donde, en el otro ojo de agua que los nogales, también precisamente por eso se le llama los nogales. Por eso se llama los nogales. Esos árboles muy bonitos. Oh, sí. Este... Pero sí, en realidad, se están acabando. Muchas maderas que ya... Oh, una madera muy bonita, muy fina. Sí. Sí. Pero ya si no hacen muebles, no importa. No. Por tal de que no los tumben. Es mejor que ya no hagan de esos. Sí, ¿verdad? Sí. No, pero fíjese que, aparte de todo, aquí el terreno se presta para el camino. Así es, sí. No está muy peñascoso para caminar. Pues ya, ya llegamos, ya. Imagínese, donde fuera, en aquel tiempo, una familia de seis, de, este, aparte de los trastes, el listamal, todo, y unos, no mucho, cuatro litros de agua cada uno de los que integraron la familia. Se imagina. ¿Y hasta acá había que...? No, no, yo era casi de todos los días estar viniendo entre un hermano mío y yo. Sí nos tocó, de veras. Pues por lo regular a los mayores... Sí. ...son los que les toca más trabajo, porque hay que cooperar para los otros, que van creciendo. Y ya cuando crecen ellos, pues los mayores ya hicieron vida en otra parte. Sí, así es. Este... Ay, cuidado. Yo no sé si me puede explicar qué hace este zacate aquí en cuestión de que quién lo trajo. Es lo, precisamente la cuestión, la pregunta que nos hacemos. Este, este zacate es de pradera. Yo creo que esta arena que se puso aquí... Traía. Traía semilla. Yo siempre he creído esto. Sí. Aparte lo fértil que está aquí, lo húmedo... No, pues es que aquí está. Aquí está. Aquí está, este, es un zacate, este, pues uno lo llaman estrella. Sí, por la flor. ¿Eh? Este, hay diferentes variedades. Y aquí en esta barranca, otra gente batalla a lo ingrato para que produzca, para que se haga en una parcela. Y mire aquí. Y ya se va a poblar, ¿eh? Pues ya, ya está. Ahí está la semilla. Ya toda esta semilla se va a ir regando. Sí. Y vámonos. Aquí es donde está el rompecabezas. ¡Ay, Juel, hay tú una sandía! Mire. ¿Ya la vio, Ari? Como usted ve aquí... Esa... Aquí se dio, ¿no? Aquí se dio. Esa... ¿Cómo? No sabemos cómo. También alguien... Alguien trajo a comer una sandía, las semillas se les escaparon por ahí. Sí, pues el... Y como digo, por la humedad, lo fértil, así, ¿eh? Aquí se dio. ¿Ya puede comerse? ¿Esa? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. A lo mejor no la vamos a... ¿Se deberían de comérsela? Porque, pues, ahí... ¿Quién va a bajar por ella? No, pues, señas de que casi nadie viene, digamos. No, aquí no... Y si llegan, llegan allá. Sí, exacto. Eh, aquí ya... Este... Sí, porque... Ya hasta se está secando. Y... Venga, vamos a verla. Vamos a hacerle la lucha a la sandía. Ah... Si quieren, nos la comemos. Ah...